Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules hurcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quedate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiere adormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla. Es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola Sebas, ¿cómo estás? Soy Santiago, vivo en Alemania, pero soy colombiano. Escucho tus podcasts hace como tres meses y quiero agradecerte porque en verdad el trabajo que haces es estupendo. Estupendo, logras tu meta de aburrirnos para que nos podamos dormir. Yo tengo tínitos, así que mi médico me había recomendado dormir escuchando algo y yo escuchaba la música. Pero la música lo que hacía era ponerme a crear sueños, donde yo era el protagonista y la música era la música de fondo. Creo que los demás que me están escuchando ahora saben a qué me refiero. Y con tus podcasts es diferente porque tu forma de contar las historias, de aburrirnos para que nos durmamos es estupenda. Logras de verdad manipular nuestra cabeza hasta el punto de que nuestro cerebro diga, ok, vamos a apagarnos, vamos a dormirnos. Y eso en verdad me ha ayudado muchísimo a dormir. Yo trabajo en un hospital, soy enfermero y en verdad que en mi día a día son muchas cosas que tengo que ver y muchas cosas en la cabeza y no logro dormir tranquilos. Y además el tínitus no ayuda nada para nada a dormir. Pero desde que escucho tus podcasts duermo mucho mejor y no logro llegar nunca a escuchar una historia completa. Creo que después de tus saludos y mientras das vueltas antes de empezar la historia, ya me he dormido. Así que agradezco mucho por tu trabajo y muchos saludos y vamos todos a dormir ahora. Escuchemos tu historia de hoy y durmamos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés decidido o decidida a escuchar la historia de hoy y así dormir. Así como dice Santiago. Ya estamos decididos a dormir. Ya queremos escuchar la historia de hoy para poder relajarnos y para poder descansar y llegar renovados a mañana. Qué lindo llegar renovado. Yo he llegado muchas veces novado a mañana, pero nunca renovado. Es como llegar muy novado, llegar renovado. ¿Qué sería llegar novado también? Podríamos llegar nevados si estuviéramos en invierno ahora mismo y viéramos por la ventana caer la nieve desde el cielo. ¿Desde dónde va a caer la nieve? A no ser que sea nieve artificial, que sea empujada por una especie de ventilador que saca la nieve allí como un efecto especial. La nieve cae del cielo. Hay muchas verdades que yo tengo tatuadas en el cuerpo. Por ejemplo, no sé. La nieve cae del cielo. Esa es una gran verdad que yo tengo tatuadas. Viste que la gente se tatúa verdades. La gente se tatúa frases. Esas frases, uno las lee y dice, oh, qué gran verdad. Lo esencial es invisible a los ojos. Oh, dice la gente. Va y se lo tatúa. Bueno, yo me tatué, la nieve cae del cielo. Y en el otro brazo me tatué, el dinero no cae del cielo. Para recordar, antes de hacer algún gasto extravagante, que el dinero no cae del cielo. Pero la nieve sí. ¿Cuál es el sentido de tatuarme que la nieve cae del cielo? ¿Para qué quisiera yo recordar que la nieve cae del cielo? Bueno, no tengo ninguna razón en particular. No quiero recordar que la nieve cae del cielo. ¿Quién se tatúa las cosas para recordarlas? Para mirar, no sé, el brazo y recordar que la nieve cae del cielo. No me tatúo el brazo para mirarlo a cada rato y recordar. ¿Qué sé yo? No lo tengo tan a mano. Bueno. Muy paradójico, ¿no? No tener el brazo a mano. No lo tengo tan a brazo, sería. Pero bueno. ¿Qué sé yo? ¿Cómo hace una señorita que se tatúa una nalga? Y se tatúa, por ejemplo, no sé. Retiro, lo esencial es invisible a los ojos y se lo tatúa en la nalga. ¿Cómo hace para verlo? ¿Cómo hace para recordar lo que quiere recordar? Tiene que mirarse al espejo y mirarse la nalga. Y la gente desconfía de las personas que se miran las nalgas en los espejos. Yo no sé por qué, pero las personas suelen ser muy desconfiadas. Y más aún de aquellas personas que se miran las nalgas en los espejos. Si yo viera una señorita mirándose una nalga en un espejo, yo pienso que algo raro hay. Yo desconfío de esa persona. Si una señorita se mira las nalgas en un espejo, inmediatamente viene y me pide dinero, yo no le prestaré. Yo no le prestaré porque, reitero, las personas desconfían mucho de aquellas personas, de aquellas otras personas que se miran las nalgas en los espejos. ¿Y qué ocurre? Bueno, ocurre algo extraño. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se miran las nalgas en los espejos, también quizás desconfían de otras que se miran las nalgas en los espejos. Y allí se crea un círculo extraño, sin salida. Porque, ¿cómo yo podría desconfiar de alguien que se mira las nalgas en un espejo? Si yo mismo me miro las nalgas en un espejo. Ahí, como quien dice, un mito popular que habla de la gente desconfiada. Habla de que la gente desconfía mucho de aquellos que se miran las nalgas en un espejo. Entonces, yo inmediatamente, para ser parte de ese mito, desconfío también. O incluso, quizás sin ninguna intención de ser parte de ese mito. Pero, simplemente, como todos desconfían de aquellos que se miran las nalgas en un espejo, yo también desconfío. ¿Por qué? No lo sé. Es más, seguramente la mayoría de las personas que desconfían de aquellos otros seres humanos que se miran las nalgas en un espejo, no saben por qué desconfían. Como seres humanos adoptamos muchas actitudes que son comunes a la mayoría de la población, sin siquiera habernos preguntado si estamos de acuerdo con esa actitud. Incluso, reitero, puede pasar que yo desconfíe solamente porque todos lo hacen. Entonces, como todos lo hacen, yo también lo hago. Sin siquiera preguntarme por qué lo hacen, o sin siquiera preguntarme si aquello que hacen es algo con lo que yo esté de acuerdo. Sin siquiera ponerme a pensar si esa actitud es correcta. Solamente lo hago porque todos lo hacen. Incluso, hay algo aún peor que es esto que veníamos hablando. Yo desconfiar de aquel que se mira las nalgas en el espejo, aún siendo yo una de esas personas que se miran las nalgas en el espejo. Allí ya la paradoja es infinita. Yo me miro las nalgas en el espejo y, sin embargo, desconfío de aquel que se mira las nalgas en el espejo. ¿Por qué? No me alcanza con ser yo una de las personas que hace eso tan malo que lleva a las otras a desconfiar. No me alcanza con ser yo uno de los que se mire las nalgas en el espejo para darme cuenta que no tiene nada de malo. Obviamente, esto termina siendo ni más ni menos que un ejemplo para darnos cuenta de que muchas veces nos sumamos a lo que hace la mayoría, nos sumamos a lo que todos hacen, solamente porque lo hacen todos. Como todos lo hacen, yo también lo hago. Sin siquiera evaluar si estamos de acuerdo con esa actitud. Incluso, sin siquiera evaluar si nosotros mismos lo hacemos. Hay un acto de hipocresía pura que tiene que ver con, como quien dice, asombrarse o juzgar las actitudes de otro sin pensar en lo que nosotros hacemos. Hay un acto de hipocresía pura que tiene que ver con, no solamente juzgar, sino criticar lo que hacen otros cuando muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Yo realmente no lo entiendo. Muchas veces podría justificarlo, entre comillas, si es que la persona en cuestión no se da cuenta por X razón. No te das cuenta que haces lo mismo que aquello que criticás. Pero hay veces en las que la hipocresía es manifiesta y la hipocresía es como quien dice, como que uno se da cuenta de lo que hace y sin embargo termina criticando lo que hacen los demás cuando uno hace lo mismo. entonces la hipocresía termina por ser consciente. Esa era la palabra que no me salía recién. Eso es aún peor. Alarmarse por aquellos que se miran las nalgas en los espejos sin siquiera evaluar el por qué mirarse las nalgas en el espejo estaría mal. Y peor aún alarmarse porque alguien se mira las nalgas en el espejo cuando uno mismo se mira las nalgas en el espejo. Yo no sé si te mirarás las nalgas en el espejo. Yo no sé cuántos de nosotros nos miramos las nalgas en el espejo. No sé cuántos de nosotros nos hemos tatuado las nalgas y recurrimos a un espejo para ver ese tatuaje. No sé cuántos tatuadores bueno el tatuador te tatúa en cualquier lugar del cuerpo al tatuador mientras le pagues el tatuador te tatúa el pie si querés. De hecho hay muchas personas que se tatúan el pie que se tatúan los genitales que se tatúan la cara que se tatúan el cuero cabelludo incluso. Muchas personas se tatúan el cuero cabelludo muchas personas que sufren alopecia o que son o que no tienen pelo pero hay otras personas que se tatúan el cuero cabelludo aún teniendo pelo entonces es un tatuaje que se ve solo cuando uno termina por raparse esa parte de la cabeza. en fin cada uno gasta su dinero como quiere incluso puede llegar a gastar su dinero en espejos poniendo espejos por toda la casa entonces de esa forma uno puede leer sus tatuajes independientemente del lugar en el cual esté yo tenía un amigo que había puesto espejos por todos lados en la casa porque si quería verse alguno de sus tatuajes si quería leer alguno de sus tatuajes no le gustaba tener que andar dependiendo de un espejo colgado en una habitación determinada era una persona muy independiente y no le gustaba depender de nadie ni siquiera de los espejos lo que no entendía es que dependía igualmente de los espejos porque por más que no fuera a una habitación determinada a buscar un determinado espejo y hubiera colgado espejos por toda la casa igual terminaba por ser dependiente en este caso no dependiente de un solo espejo pero si dependiente de todos los espejos que había colgado en fin ahora vamos a contar la historia de mi amigo el espejado o el espejero puede ser más que espejado espejero pero antes voy a mandarle un beso muy grande a Santiago Santiago colombiano él nos habla desde Alemania es enfermero y tiene tínitus como dice él además de ser enfermero encima tiene tínitus pero ha encontrado en este podcast una especie de alivio una especie de compañía una especie de aliado para poder conciliar el sueño uno dice ¿qué tiene de malo ser enfermero? bueno no no tiene nada de malo pero bueno ya hemos hablado aquí con varias personas que tienen esa profesión y bueno según lo que nos dice Santiago además de quizás los horarios rotativos que pueden llegar a obligarte a trabajar en horarios disímiles entonces terminas por cambiar tu horario de sueño a veces semana por medio a veces todas las semanas te toca no sé hacer una guardia a la noche y la semana que viene trabajas de día y la semana que viene trabajas de tarde y a la siguiente semana de mañana pero cuando te toca trabajar de noche cambias tu horario de sueño Santiago hablaba también de las cosas que a él le pasan en su trabajo esas cosas quizás también pueden llegar a generarte ansiedad pueden llegar a generarte estrés pueden llegar a dejarte pensando y eso es justamente lo que queremos evitar porque cuando uno se queda pensando le cuesta dormirse por suerte nos hemos encontrado con Santiago Santiago ha encontrado el podcast y ha encontrado aquí una forma de poder conciliar el sueño un poco más rápido reitero un aliado eso es lo que es este podcast es un aliado que está allí para ayudarte cuando lo necesitas vivas en Colombia o vivas en Alemania tengas tatuadas las nalgas o no tengas tatuadas las nalgas este podcast será tu aliado independientemente de quién dónde dónde o cómo termines por vivir quien termines por vivir está mal dicho independientemente de quién seas o dónde vivas básicamente patreon.com barra podcast para dormirse para todos aquellos que quieran colaborar con el podcast cafecito.app cafecito.app barra podcast para dormirse y si no pueden ir a ver los videos que hay en YouTube estoy haciendo historias y subiéndolas en YouTube pero con video estoy hablándole a la cámara contando una historia muy similar a esto que hacemos aquí pero con video eso significa que no son historias para dormir pero pueden ir a verlas y de paso colaborar con el podcast sin desembolsar ni un solo peso es totalmente gratuito es simplemente ir y ver los videos al ver los videos están colaborando con este podcast además están viendo como quien dice la cara de la improvisación o sea yo hago esto mismo pero en un video y allí se dan cuenta que es un video que está grabado de corrido para aquellos que me preguntan muchas veces si hay alguna especie de guion si las historias están previamente armadas si están escritas o si se me van ocurriendo en el momento bueno allí está como quien dice la prueba fehaciente de que las historias se me van ocurriendo en el preciso instante en el cual las voy contando es por eso que me llegan muchas ideas a la mente y es por eso que termino por muchas veces elegir otra idea que se me viene en un momento a la mente y me parece mejor a veces lo hago adrede simplemente por él por el deseo de jugar otras veces el deseo tiene que ver con generar esa especie de confusión en la mente muchas veces estoy contando una historia y me nace la idea de otra historia y tengo una milésima de segundo para decidir si cambio de historia o si sigo contando la misma muchas veces elijo cambiar de historia justamente para lograr que la mente abandone que la mente se desenganche del trenecito de los sueños es por eso que allí en youtube pueden verme contando esas historias no son las mismas que hay aquí en el podcast es como una especie de complemento para que uno pueda llegar a verlo en otro momento si quiere también uno puede utilizar el audio solo el audio y escucharlo como si fuera un podcast pero la idea es que estos episodios continúen y lo que haya en youtube sea una especie de extra para que puedan ir a verlo así que están todos invitados youtube.com barra podcast para dormirse para que puedan ver historias en video historias improvisadas pero en video ahora si voy a contar la historia de mi amigo el espejero mi amigo que comenzó tatuándose una nalga yo le dije samuel ¿por qué te tatúas una nalga? eres gay le dije samuel yo tenía esa cosa machista que me habían inculcado de pequeño entonces interpretaba que había tatuajes para hombres y tatuajes para mujeres incluso tenía reitero esa cosa machista que me llevaba a pensar que había zonas del cuerpo en las que se podían tatuar los hombres y había zonas del cuerpo en las que se podían tatuar las mujeres después me di cuenta por suerte que no hay zonas del cuerpo en las que uno se pueda tatuar dependiendo del del sexo o dependiendo del género obviamente y eso ya no es una cuestión machista hay zonas del cuerpo en las que será mucho más estético para una mujer que para un hombre tatuarse por ejemplo en una nalga entonces yo no entendía por qué mi amigo se había tatuado una nalga y él en pos de la libertad me decía que no había zonas para tatuarse no había un lugar en donde dependiendo de tu género estuviera bien tatuarse o no o se pudiera tatuar o no yo le dije sí está bien pero qué sé yo para una mujer que por ahí usa una bikini ¿no? y suele tener qué sé yo suele por ejemplo ir a la playa ¿no? o en verano tener las nalgas al descubierto y el hombre no suele tener las nalgas al descubierto entonces le dije Samuel ¿para qué te tatúas una nalga si tú no tienes las nalgas al descubierto? eres gay y bueno Samuel en principio me insultó después me abofeteó y después me dio de patadas le dije Samuel espera eres muy violento me dijo tienes que aprender que no hay tatuajes para mujeres y tatuajes para hombres y tampoco hay zonas del cuerpo en las que se puedan tatuar las mujeres y zonas del cuerpo en las que se deban tatuar los hombres cualquiera puede hacerse cualquier tatuaje en cualquier zona del cuerpo me dijo Samuel yo ya lo sabía era simplemente una broma que yo le estaba haciendo a Samuel y a partir de ese momento decidí no hacerle más bromas yo a partir de ese momento me volví una persona triste porque sentía que mis bromas no eran entendidas y cada vez que yo le hacía una broma a alguien ese alguien me insultaba y me pegaba como en ese momento Samuel incluso siendo mi amigo porque Samuel era mi amigo y sigue siendo mi amigo sin embargo como cualquier persona me pegaba cada vez que yo le hacía una broma quizás mis bromas no eran bien entendidas quizás haya sido yo el culpable de la violencia que se ejercía contra mí yo creo que ni una cosa ni la otra porque yo hacía bromas la gente me pegaba bueno yo quizás no tenía que hacer bromas pero la gente tampoco tenía que pegarme entonces yo como una especie de mecanismo de autodefensa empecé a dejar de hacer bromas tanto dejé de hacer bromas que me volví una persona triste y así me apodaban el triste yo iba caminando por la calle siempre cabizbajo la gente pensaba que yo era una especie de avaliento que miraba hacia abajo solamente para encontrarse dinero pero no yo era una persona triste la gente pensaba que yo era un fumador de marihuana porque siempre tenía los ojos rojos a punto de lagrimear pero no yo era una persona triste la gente pensaba que yo tenía los labios gruesos porque siempre me veía con el labio de abajo un poco para afuera así como haciendo puchero pero no yo era una persona triste y a partir de esa tristeza llegó mi alegría yo era una persona que hacía puchero andaba todo el día con la cabeza hacia abajo era a punto de llorar y con los labios así mucho no se ve tengo que explicarte que el labio inferior yo intentaba intentaba lo sacaba hacia afuera como un niño como un bebé que estaba a punto de llorar hacía puchero y un día me descubrió un chef me dijo vos vos que haces puchero todo el día vení a hacer puchero acá a mi restaurante dije no pero yo no hago de ese puchero callate que te pego me dijo y como yo no quería que me pegaran accedí y me volví un chef internacional yo vivía en Francia en un momento cuando mi amigo Samuel empezó a pegarme y todo el mundo empezó a pegarme porque yo les hacía bromas yo dejé de hacer bromas y me alejé me fui a Francia y en Francia yo andaba cabizbajo a punto de llorar y siempre siendo puchero la gente no se sorprendía porque pensaba que bueno yo estaba en Francia París la ciudad me generaba melancolía una ciudad romántica que quizás podía llegar a traerme algún recuerdo sentimental y es por eso que yo me encontraba en esa situación convengamos que la mayoría de la gente que yo me cruzaba en París no me veía más que 10 segundos no me veía más que el tiempo que durara el cruce yo venía caminando por la vereda y venía una persona caminando en contra mí y me veía a punto de llorar haciendo puchero y cabizbajo entonces esa persona que me cruzaba pensaba es el efecto de París es París que lo vuelve sentimental pero no yo estaba así todo el día y las personas que me cruzaban si me hubieran visto todo el día se hubieran dado cuenta que no era París que no era una una cosa sentimental que me contagiara la ciudad incluso que esa cosa sentimental no duraba unos minutos nada más y yo luego me recuperaba no yo estaba todo el día así quizás esa gente me hubiera socorrido quizás esa gente me me hubiera ayudado se hubiera interesado por como yo estaba pero claro me cruzaban y me veían diez segundos nada más y pensaban que mi melancolía era fruto de la ciudad en la que estaba y allí vivía yo con personas que me cruzaba diez segundos al día ninguna me prestaba atención reitero yo creo que si alguna me hubiese prestado atención y me hubiese visto un rato más se hubiese dado cuenta de mi estado de melancolía permanente y allí quizás me hubiera auxiliado pero no en París la gente es muy no digo egoísta no quiero tampoco juzgar a la gente de París y decir que es egoísta pero como que cada uno está en la suya como que todos están ahí tomando fotografías y como que no se fijan demasiado en el prójimo igualmente yo tampoco puedo culpar a la gente de París porque reitero la gente de París me cruzaba por diez segundos tampoco ninguno tenía la obligación de detenerse a ver qué era lo que a mí me ocurría incluso hay muchas personas que no se detienen a ver qué le ocurre al prójimo por miedo a que el prójimo no quiera contar lo que le ocurre muchas veces he ido caminando por la calle y he visto personas cabizbajas tristes llorando incluso y me he detenido y le he dicho oiga buen hombre qué le ocurre qué te importa me ha dicho bueno entonces sigo caminando y ahora no no me detengo ante nada bueno a veces me detengo cuando veo una señorita con un tatuaje en las nalgas pero también me ocurre más o menos lo mismo me detengo y le pregunto a la señorita discúlpeme qué dice su tatuaje qué te importa me dice bueno entonces es como que uno no debe detenerse por nada uno debe ser el mundo quiere que seamos egoístas el mundo quiere que nos encerremos en nuestro mundo y no nos interese nada más para qué la señorita se tatúa una nalga si no es capaz de contarme a mí qué dice el tatuaje de su nalga a quién quiere mostrarle el tatuaje de la nalga quizás es para alguien en particular pero si es para alguien en particular uno no tendría que andar exhibiéndolo así que se ponga una calcomanía arriba del tatuaje o qué sé yo vienen calcomanías para tatuajes yo no sé si se venden esas cosas sino un parche para la nicotina no puede ponerse un parche para la nicotina para tapar el tatuaje ¿no? y ese será el famoso parche en el bueno tenés un parche en el en el tatuaje porque no hay calcomanías para tapar tatuajes imagínate uno se tatúa el nombre de la novia y luego se pelea con la novia porque la novia se acuesta con el mejor amigo entonces uno quiere sacarse el nombre de la novia y no puede porque viste que siempre existe el mito de que se pueden borrar los tatuajes con un rayo láser especial y futurista ¿no? siempre existió ese mito de que uno puede tatuarse cualquier cosa total después con láser se lo saca como si el láser fuera una cosa mágica o como si el láser fuera una especie de rayo así borrador tipo los rayos que aparecen en las películas si te borra el tatuaje pero te borra el brazo también un rayo ¿no? creo que igualmente pueden quitarse los tatuajes pero termina por mancharnos todo el brazo incluso no sé realmente cómo es pero lo único que sé es que ese lugar de la piel no vuelve a estar como antes no es que se recupera la piel y queda la piel virgen como si nunca nos hubiéramos tatuado allí incluso hay algunos que terminan por taparse los tatuajes y tener toda esa zona del cuerpo de color negro porque es la tinta el color de la tinta que puede tapar el tatuaje pero hay una forma que yo quiero proponerles a aquellos que si quieran tapar los tatuajes y es ponerse un un parche de nicotina ¿no? entonces vos tenés un corazón ahí que dice Ana y no salís más con Ana entonces te pones un parche de nicotina es un un gasto ¿no? bastante importante porque uno tiene que andar comprando parches cada vez que ese tatuaje puede llegar a verse pero bueno convengamos que también existe el invierno entonces bueno uno puede terminar por gastar mucho dinero en los parches para nicotina para tapar el tatuaje cada vez que uno va a mostrar esa parte del cuerpo o puede ponerse de novio con otra persona que tenga el mismo nombre ¿no? hay muchas opciones si uno no quiere ponerse un parche de nicotina para taparse el tatuaje cada vez que puede mostrarlo tiene que buscar una novia que tenga ese mismo nombre entonces de esa forma el tatuaje ya no quedará desubicado y no es que el tatuaje quede desubicado tampoco porque esté en una parte del cuerpo con la cual no debiera estar sino que el tatuaje queda desubicado porque uno lleva en su piel el nombre de una persona con la cual no está incluso uno lleva en su piel el nombre de una persona que uno no quiere recordar es allí donde uno recurre al láser para borrar el tatuaje lo tapa con tinta negra para no verlo a cada rato o reitero una tercera opción es buscar una novia que tenga el mismo nombre entonces de esa forma uno le dará una utilización al tatuaje es lo mismo que tener un automóvil y no saber manejar bueno uno va y aprende a manejar para utilizar el automóvil esto es lo mismo uno tiene un tatuaje que dice Ana entonces uno va y se se pone de novio con Ana para utilizar el tatuaje si no lo está desaprovechando o incluso tiene que gastar un montón de plata en parches para la nicotina para tapar el tatuaje reitero uno tapará el tatuaje solamente en épocas en las que no sé haga calor porque el tatuaje se ve cuando hace calor y uno se despoja de la ropa intenta estar con la menor cantidad de ropa posible encima entonces los tatuajes se ven pero en invierno los tatuajes no se ven bueno la mayoría de los tatuajes porque uno tiene mucha ropa encima y se desviste solo no sé para bañarse o para hacer el amor entonces también ahí es lo mismo uno se desviste va a bañarse y no importa porque el tatuaje se lo ve uno ahí uno se pone a llorar porque Ana se acostó con el mejor amigo y qué sé yo pero bueno no pasa vergüenza después cuando uno va a hacer el amor también tiene que tener más o menos el mismo cuidado y hacer el amor solamente con personas que se llamen Ana o también tener la precaución de taparse el tatuaje con un parcio para la nicotina y alguno podría pensar bueno pero yo no fumo y y ese parche contra la nicotina le hará pensar a los demás que yo soy un fumador y no a mí no me gusta tener esa imagen bueno yo tengo para decirte que es mejor que pienses es mejor que los demás piensen que eres un fumador antes que piensen que eres un cornudo así que es mejor que utilices los parches de nicotina para tapar el tatuaje aunque uno siempre está como demasiado preocupado por lo que piensen los demás y yo tengo un tatuaje que dice Ana y no le digo nada a nadie la gente qué sabe la gente no sabe por qué yo tengo un tatuaje que dice Ana entonces no nos tendría que importar lo que la gente piense deberíamos taparnos el tatuaje solamente por una decisión propia si uno no quiere verse el tatuaje porque a uno le hace acordar a su ex novia y le da melancolía y termina por caminar por París cabizbajo a punto de llorar y haciendo puchero bueno está bien uno se lo tapa porque no quiere verlo pero si se lo tapa para que no lo vean los demás a los demás qué les importa primero los demás no tendrían por qué andar leyendo los tatuajes de uno o no sé si no tendrían pero si los leen bueno que los lean pero no creo que nadie se pare a preguntarte quién es Ana yo por ejemplo reitero una vez me paré a preguntarle a una señorita que estaba por la calle qué decía el tatuaje que tenía en la nalga y la señorita me dijo qué te importa entonces es raro que uno pregunte a un desconocido qué dice el tatuaje cuando uno ya tiene una relación con esa persona bueno uno está habilitado a preguntar pero cuando uno es un desconocido pareciera ser como que no está habilitado a preguntar entonces si alguien lee que tu tatuaje dice Ana bueno lo leerá pero no sabrá por qué tiene tatuada esa palabra quizás pensará que estás de novio con Ana porque habría de imaginarse que Ana es tu ex novia que se acostó con tu mejor amigo no creo que nadie a no ser yo se imagine algo por el estilo yo una vez jugaba con un amigo jugábamos a leerle los tatuajes a la gente y a interpretar por qué se los habían hecho estábamos en una pileta tumbados en una reposera y jugábamos a eso veíamos a la gente entonces intentábamos leer los tatuajes o intentábamos por lo menos saber qué era lo que esa persona tenía tatuada y armábamos historias acerca de por qué tenía ese tatuaje por ejemplo una persona que tenía un tatuaje que decía Ana entonces yo me ponía a inventar una historia acerca de ese tatuaje entonces le decía yo a mi amigo Nicolás esa persona tiene un tatuaje que dice Ana porque Ana era la ex novia de ese muchacho pero se acostó con su mejor amigo así empecé y luego bueno terminé haciendo este podcast para contar historias en fin ya ni ni recuerdo cuál era la historia que estaba contando o cuál era la la razón por la cual terminé hablando de los tatuajes incluso tener un tatuaje que diga Ana tú hombre que escuchas este podcast puede ayudarte con una futura seducción y tú mujer también por qué no que te has tatuado el nombre Ana puede ayudarte con una futura seducción tú simplemente debes interesarte nuevamente por alguien que se llame Ana y ese alguien que se llame Ana caerá rendida a tus pies cuando le inventes la siguiente historia oh Ana te busqué toda la vida de hecho siempre supe que iba a encontrarme contigo y esperé pacientemente el momento en el cual el destino nos cruzara y Ana no te creerá a todas le dirás lo mismo que de yo no Ana estuve esperándote toda la vida mira mira mi tatuaje si no mira mi pecho mira el tatuaje que tengo aquí que dice Ana por qué dice Ana porque yo ya sabía siempre supe que iba a encontrarme contigo siempre supe que eras mi destino y yo era el tuyo siempre supe que nos íbamos a cruzar algún día y siempre supe que íbamos a terminar juntos para siempre entonces para amenizar la espera para no estar como quien dice tan ansioso me tatué tu nombre y me prometí que en el momento en el cual te encontrara te lo mostraría y aquí estás oh Ana por fin te he encontrado y es por eso que cumplo mi promesa y te muestro mi tatuaje como prueba fehaciente de que yo ya sabía estaba destinado a encontrarme contigo mucho tiempo antes incluso de haberte conocido entonces la persona en cuestión la Ana en cuestión caerá rendida a tus pies ante semejante declaración de amor puede ser que no te crea también pero bueno que sabe o sea no sabe exactamente si lo que le estás diciendo es cierto o no y uno utiliza el tatuaje como excusa para poder inventar una historia romántica que la otra persona tiene derecho a creerse o no pero qué importa si esa historia es real o no es real es mágica sería mágico que algo así realmente existiera yo si alguien viene y me dice eso yo me enamoro en el en el mismo en ese mismo instante nunca nadie me ha dicho eso es por eso que yo suelo caminar cabizbajo haciendo puchero y siempre a punto de llorar y así fue como terminé siendo un chef muy importante un chef francés alguien me descubrió en París no es una ciudad tan egoísta París no es una ciudad tan egoísta como pensaba alguien me prestó atención alguna vez alguien acudió en mi auxilio alguien me socorrió alguien me dijo tú yo levanté la vista yo le dije sí tú yo sí tú yo sí tú yo sí tú yo sí 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 tú yo sí tú yo sí yo sí tú yo sí tú bueno y así estuvimos media hora ¿no? porque yo era una persona muy insegura y no creía que alguien con un sombrero de chef en París pudiera estar llamándome entonces me hacía señas ¿no? con la mano entonces yo en principio miré hacia los costados para ver si no le estaba haciendo señas a alguien más y vi que no no había nadie pero aún así yo no estaba seguro de que me estuviese llamando a mí entonces le pregunté ¿yo? sí tú me dijo y yo no estaba seguro de que me estuviera llamando a mí no estaba seguro que me estuviera que me lo estuviera diciendo a mí entonces le volví a preguntar llevé mi mano hacia mi pecho con mi dedo índice señalé el centro de mi pecho y le dije ¿yo? y me dijo sí tú y yo todavía no estaba seguro de que me estuviera diciendo la verdad pensaba que se había confundido las personas pesimistas y tristes somos así cuando nos pasa algo bueno no creemos ser los merecedores de eso bueno que nos está pasando y aunque el solo hecho de que un francés con gorro de chef me estuviera llamando no es algo bueno en sí mismo yo no me creía no me creía merecedor tampoco ni siquiera me creía merecedor de que un chef francés me llamara entonces bueno ahí estuvimos media hora yo sí tú yo sí tú bueno hasta que me acerqué el tipo se prendió un cigarrillo ¿no? se sentó mientras me estaba llamando y todo porque yo no iba y yo le decía yo sí tú yo sí tú bueno se sentó se prendió un cigarrillo para esperar bueno pasó media hora y al final yo tuve la la delicadeza de acercarme ¿no? para que el tipo no siguiera a los gritos porque ya se estaba quedando medio sin voz porque había hablado mucho mucho tiempo y muy fuerte ¿no? me estaban llamando sí tú sí tú sí tú incluso por un momento pensé que estaba cantando una canción ¿no? sí tú sí tú sí tú bueno hay una canción que dice así pero no el tipo me estaba llamando a mí me acerqué y me dijo vos yo le dije bueno no no basta me dijo vos haces puchero vos que haces puchero todo el día vení le digo no pero yo no hago puchero de ese le digo yo hago puchero vos vení me dijo y me llevó dentro del restaurante allí tuve todos los ingredientes frente a mí y aunque nunca había cocinado yo en mi vida por una extraña razón sabía exactamente cómo utilizar todos esos ingredientes que tenía frente a mí por una extraña razón sabía exactamente qué hacer con esos ingredientes y me dispuse a llevar adelante la tarea me dispuse a preparar un puchero y alguno me dirá un puchero en un restaurante francés y yo le diré sí un puchero en un restaurante francés parece una mentira pero en realidad fue todo un éxito porque el hecho de preparar comidas atípicas o comidas de otras partes del mundo en lugares en los que hay mucho turismo muchas veces funciona en París funcionó mi puchero era el mejor puchero de París me convertí en un chef famoso y a partir de allí nunca más tuve que estar triste lo que nunca entendí es cómo ese chef había llegado a mí si yo caminaba por las calles de París y nadie me prestaba atención nadie acudía en mi auxilio todos pensaban que yo estaba cabizbajo a punto de llorar y haciendo puchero quizás por la melancolía que me generaba la ciudad cómo este chef me prestó atención parece que alguien lo llevó hasta mí y no estoy hablando de un conductor de Uber sino que estoy hablando de alguien que le habló de mí estoy hablando de alguien que quizás me estaba prestando atención pero en silencio alguien quizás me estaba mirando alguien quizás se interesaba por mí pero yo no me daba cuenta yo pensaba que nadie se interesaba por mí pero se ve que una persona sí y esa persona fue y le habló al chef y le dijo mira yo me cruzo todos los días con una persona que hace puchero y está haciendo puchero todo el tiempo y así el chef llegó a mí luego me enteré de quién era esa persona porque se presentó ante mí una señorita que me dijo mira tengo tatuado tu nombre aquí en uno de mis senos yo le dije ¿por qué? en uno de tus senos podrías haberte lo tatuado en otro lado me dice no entendés ninguna indirecta le digo bueno perdón me dice aquí tengo mi seno tatuado porque estuve esperándote toda la vida ¿cómo? le dije yo sí ves aquí mi seno que dice Luigi ¿cómo es tu nombre? le digo mi nombre es Luigi me dice yo siempre supe que iba a encontrarte yo siempre supe que mi destino era estar contigo siempre lo supe ocurre que la situación me daba mucha ansiedad entonces tuve que tatuarme para amenizar un poco la espera pero yo sabía que tarde o temprano me cruzaría contigo y que cuando me cruzara contigo nuestros destinos estarían unidos para siempre simplemente hacía falta esperar en algún momento de la vida me cruzaría con Luigi y yo esperé pacientemente a conocerte y ahora estás aquí le digo mentira ¿mentira qué? le digo mentira no puede ser que me hayas estado esperando toda tu vida no puede ser que ya desde siempre hubieras sabido que te ibas a casar conmigo me dice sí y aquí está la prueba mira mi seno izquierdo le digo no no corresponde mira mi seno izquierdo y mira el tatuaje que tengo dice Luigi yo me he tatuado hace mucho tiempo para amenizar la espera porque yo sabía desde muy chica que iba a casarme contigo bueno luego me enteré que era mentira y ella había salido con otro Luigi y el tatuaje le había quedado ahí entonces bueno había utilizado ese tatuaje para inventarme toda esa historia pero bueno yo en ese momento caí rendido a sus pies pero lo más lindo de todo es que cuando yo pensaba cuando yo estaba triste y pensaba que nadie me prestaba atención si había una persona que me estaba prestando atención y yo no me daba cuenta era esta señora la señora de la teta tatuada esta señora o señorita me estaba prestando atención había alguien en el mundo que pensaba en mí había alguien en el mundo que se interesaba por mí aunque yo creyera que no había alguien que me prestaba atención sabía que yo hacía puchero todo el día y así fue que me conectó con el chef la moraleja de esta historia tiene que ver justamente con eso cuando te sientas triste cuando te sientas solo cuando te sientas sola pensá que siempre hay alguien que te mira siempre hay alguien que se interesa por vos aunque vos pienses que no aunque pienses que sos la persona más sola del universo eso es mentira siempre hay alguien que nos está mirando siempre hay alguien interesado por nosotros ocurre que muchas veces no lo vemos o porque estamos distraídos o porque estamos muy ensimismados en lo que nos pasa estamos muy metidos en nuestra situación y esa situación no nos deja ver alrededor pero siempre hay alguien que está interesado en nosotros siempre hay alguien a quien le importamos y muchas veces no es una sola persona sino que son varias y no nos damos cuenta así que si estás en una situación parecida si estás triste si te sentís sola pensá que seguramente hay alguien que está interesado en vos seguramente hay alguien que te mira en silencio seguramente hay alguien que te presta atención si que te des cuenta eso quizás pueda llegar a alegrarte un poco más pero yo quisiera que más que alegrarte intentes despertarte no sólo te alegres sino que lo ideal sería que empieces a prestar atención a tu alrededor muchas veces tenemos sentimientos que no tendríamos por qué tenerlos si estuviéramos un poco más atentos si estuviéramos un poco más perceptivos nos daríamos cuenta que muchas veces no tiene sentido sentirnos de tal o cual forma muchas veces no tiene sentido estar tristes o sentirnos solos pasa que no nos damos cuenta es como una especie de círculo vicioso cuanto más tristes estamos más nos metemos adentro nuestro y menos miramos alrededor y esa situación de meternos para adentro hace que miremos cada vez menos hacia afuera y cuanto menos miramos hacia afuera más tristes nos sentimos y así entonces es como una especie de bola de nieve de la que cada vez se hace más difícil salir pero hay que tomar una decisión y hay que empezar a mirar hacia afuera reitero siempre hay alguien que está interesado en nosotros siempre hay alguien que nos presta atención siempre hay alguien que nos está mirando muchas veces en silencio o muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esto está ocurriendo pero eso no significa que no esté ocurriendo y si nosotros fuéramos conscientes de ello y nos diéramos cuenta ya no nos sentiríamos solos la moraleja entonces del día de hoy es justamente esa aunque no lo creas siempre hay alguien que te está prestando atención no te sientas solo porque siempre hay alguien en el mundo que piensa en vos lo que hay que hacer es levantar las antenas y mirar alrededor muchas veces solamente mirando nos daremos cuenta de muchas cosas que antes no percibíamos y veríamos muchas cosas que antes ni siquiera sabíamos que existían dulce sueño 10 y 2 3 2 3 2 1 2